El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Jalisco, Raúl Flores López, convoca a las y los ciudadanos a salir a votar el próximo 2 de junio. Preven que hay una buena participación de la población. Estamos muy ocupados en que tengamos una participación. Nuestro objetivo es llegar a un 70% de participación en nuestro estado. Tuvimos una muy buena campaña previa de credencialización, donde se incrementó en más de 100 mil personas la lista nominal. Señaló que las mujeres jugarán un papel muy importante en las próximas elecciones. Las mujeres han tenido una participación ejemplar en el pasado. Señoras, llévense a toda su familia a votar. Necesitamos realmente fortalecer nuestra democracia y solo a través de la participación lo vamos a obtener. Con imágenes de Israel Carvajal, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Gracias.